Y seguimos recorriendo el hermoso bosque de Hatumachay a casi dos horas de la ciudad de Huaraz. Allí vamos a reconocer y vamos a ver cómo se practica la escalada en piedra. Acompaña a ver esta hermosa nota aquí en Tiempo Extremo. Hemos llegado a la zona de la escalada en roca en Hatumachay. Acá podemos ver a los competidores, a los aventureros en esta parte del bosque de piedras en Raquay, Hatumachay, para Tiempo Extremo. Hemos llegado a la zona de la escalada en Raquay. Hemos llegado a la zona de la escalada en Raquay. Hemos llegado a 1.400 metros sobre el nivel del mar y vemos que mira cómo las nubes, la neblina es intensa. Estamos caminando muy cansados, caminando y vamos a ir a ver la escalada en roca. Hemos llegado a la zona de la escalada en Raquay. Hemos llegado a la zona de la escalada en Raquay. Hemos llegado a la imaginación. Es un lugar que da para disfrutar y sentirlo y creer y pasarlo bien. No es un lugar místico donde tampoco está contaminado en ningún aspecto. No hay gente, no hay desarrollo, no hay nada. Solamente están las piedras de como hace 240 millones de años. No hay gente, no hay gente, no hay gente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y además divertida y a darlo todo.